El nuevo relato. Todo es una cuestión de relatos. Ahora mismo estamos en una situación difícil, porque no tenemos un buen relato. Estamos entre dos relatos. El antiguo, sobre cómo se originó el mundo, y cómo nosotros encajamos en él ya no funciona, pero todavía no tenemos otro relato con el que sustituirlo. El viejo relato nos ha servido durante un largo periodo de tiempo. Ha dado forma a nuestras actitudes emocionales, nos ha dado sentido para la vida, y energía para la acción. Alivió nuestros sufrimientos, proporcionó el gran marco en el que integrar el conocimiento, orientó la educación de nuestros hijos. Nos despertábamos por la mañana, y sabíamos dónde estábamos. Podíamos responder a las preguntas de nuestros hijos. Podíamos definir qué es lo que está mal, y por qué castigar a los criminales. Todo estaba bien, en orden y en su sitio, gracias a que el relato estaba allí. No hizo perfectos a los humanos, no eliminó los dolores y las estupideces de la vida, ni consiguió que fueran siempre cálidas las relaciones humanas. Pero sí proporcionó todo un contexto profundo en el que la vida pudo funcionar con sentido. Hoy, sin embargo, nuestro relato tradicional ya no es ya funcional en sus dimensiones sociales más grandes, aunque algunas personas todavía creen en él firmemente y actúan de acuerdo a sus dictados. Funciona en una órbita limitada. Es una ayuda útil para nosotros en cuanto individuos. Sin embargo, la disolución de nuestras instituciones y nuestros programas colectivos de vida continúa. Lo vemos en cada aspecto de nuestra sociedad actual. Conscientes de las facetas no funcionales del programa tradicional, algunas personas se han pasado a diferentes programas modernos. Pero éstos, en su mayor parte, rápidamente se han vuelto marginales. La mayoría se han revelado efímeros, incapaces de sostener el sentido de la vida actual. Otras personas están volviendo al fundamentalismo religioso anterior. Pero esto también se evidencia rápidamente como un gesto estéril. No da seguridad. Los elementos básicos de la comunidad religiosa del mundo moderno se han trivializado. Y lo que ofrecemos a nuestra sociedad sirve sólo por un poco más de tiempo. Simplemente, permite prolongar un poco una apariencia de significado en nuestras instituciones y en nuestra vida pública. Cuando miramos fuera de la comunidad de creyentes tradicionales, vemos una sociedad que también es disfuncional. Incluso con ciencia y con tecnología avanzadas, con técnicas excelentes en fabricación y en comercio, en comunicaciones y en computación, a nuestra sociedad secular le sigue faltando un sentido satisfactorio, capaz de contener la violencia de sus propios miembros. Nuestras máquinas milagrosas sirven para fines efímeros. Entonces, empecemos a hablar de valores. ¿Por dónde podemos empezar? Mi sugerencia es que comencemos donde todo comienza en los asuntos humanos, por el relato básico, el relato de cómo llegaron a ser las cosas, cómo llegaron a ser como son, y cómo se puede dar a la vida futura del hombre ser humano alguna dirección satisfactoria. Necesitamos un relato que eduque al ser humano, que lo sane y que lo guíe. La comunidad creyente de la redención. La sociedad occidental tuvo tenía un relato que resultó funcional hasta alguna época alrededor del siglo XIV. La peste negra puede tomarse considerarse como el momento traumático de nuestra civilización. Se estima que esta peste, que comenzó en Constantinopla en 1334, en 20 años exterminó entre un tercio y la mitad de la población. A lo largo de los siglos Siv XV se produjo un descenso poblacional en toda Europa. En Londres, la última de las grandes plagas fue en 1665. Hubo dos respuestas básicas a esta experiencia aterradora de la peste negra. A partir de estas dos respuestas, se formaron las dos comunidades, que continúan en el presente, la comunidad religiosa creyente, y la comunidad científica laica. La comunidad creyente recurrió o apeló a fuerzas sobrenaturales, al mundo espiritual, a la renovación de las tradiciones esotéricas, a veces incluso a creencias y rituales precristianos que en su más profunda dinámica habían sido descuidados en sus más profundas dinámicas, desde la llegada del cristianismo. Incluso dentro del cristianismo tradicional hubo una intensificación de la experiencia de fe, un esfuerzo por activar fuerzas sobrenaturales con poderes especiales de intervención en el mundo de los fenómenos naturales, que ahora se consideraba como amenazador para el ser humano. La conciencia de la maldad del ser humano se acrecentó. Se intensificó la necesidad de una gran cantidad de influencias del mundo luminoso superior. La fe dominaba la facultad mental. La mística de la redención se convirtió en la forma dominante de la experiencia cristiana. Este énfasis excesivo en la redención, el abandono de las doctrinas de la creación, había sido desde el principio una de las posibilidades que podría recorrer el cristianismo. El credo mismo cristiano mismo se desequilibró desbalanceado en favor de la redención. Con ello, el relato entero se vio afectado. La doctrina primaria del credo cristiano, la creencia en un principio creador personal, se volvió cada vez menos importante relevante en su significado funcional. La cosmología pasó a no tener ya importancia especial. Esta respuesta, con su énfasis en la espiritualidad redentora, continuó a través de los trastornos religiosos del siglo XVI, a través del puritanismo y el jansenismo del siglo XVII. Esta actitud se vio aún más reforzada por el impacto de la Ilustración y la Revolución de los siglos XVI. Nosotros, en Estados Unidos, quienes seguimos siendo miembros de la comunidad redentora creyente representamos la fase más moderna de esta tradición. Hemos mantenido este relato cristiano y hemos moldeado según él todo nuestro mundo. Tenemos nuestra sociedad paralela, nuestras propias escuelas, nuestros propios hospitales, nuestros propios grupos sociales, nuestro propio culto, nuestra propia enseñanza moral, nuestra propia estética, nuestras propias sociedades profesionales, nuestras propias asociaciones en todos los niveles, nuestras propias publicaciones, nuestros recursos financieros. Esta versión estadounidense del antiguo relato cristiano ha funcionado bien, en su eficiencia institucional y en su eficacia moral. Pero ya no es el relato de la Tierra, ni es el relato integral de la humanidad. Es un relato sectario. En su centro hay una preocupación intensiva por la personalidad del Salvador, por el proceso espiritual interior de los fieles y por la comunidad salvífica. No es de extrañar que ahora descubramos que nuestro relato es disfuncional en perspectivas culturales, históricas y cósmicas más amplias. La tragedia es que durante un tiempo llegamos a aceptar esta situación como algo normal, incluso deseable. Sin embargo, como ocurre con todo sistema de vida que se queda aislado, este sistema está experimentando inevitablemente una desactivación. La comunidad creyente se encuentra en una fase de entropía de su existencia. La comunidad de creación científica. La otra respuesta a la peste negra fue la reacción que provocó en la comunidad científica, la ICA. Esta reacción trató de buscar remedio al terror terrenal, no por medio de supernaturales poderes religiosos sobrenaturales, sino mediante el estudio de los procesos de la Tierra. Aunque aquellos que trabajaban en esta tendencia se involucraron al principio con una cierta cantidad de tradiciones esotéricas y platónicas, enfatizaron la necesidad del examen estudio empírico del mundo fenoménico, y su expresión en términos matemáticos cuantitativos. La investigación científica se convirtió en la preocupación humana controladora, empujada e impulsada por fuerzas oscuras en las profundidades inconscientes de la conciencia psiquis occidental. Se inventó el telescopio y el microscopio. Se creó nuevas formas de expresión matemática. Un sacerdocio científico vino a gobernar la vida del pensamiento intelectual de nuestra sociedad. Los hombres humanos observaron la Tierra en su realidad física y proyectaron nuevas teorías sobre cómo funcionaba. Los cuerpos celestes se examinaron con mayor atención, se examinó el fenómeno de la luz y se desarrollaron nuevas formas de entender la energía. Surgieron nuevos hitos científicos, el Novum Organum de Francis Bacon apareció en 1620, los Principia de Isaac Newton en 1687, y la Nueva Scienza de Jean-Baptiste Bico en 1725. Todo esto llevó a una toma de conciencia de que la mente del ser humano estaba avanzando. Ello a su vez condujo al tiempo de la Ilustración del siglo XVIII y al sentido del progreso absoluto de la mente humana. Esto encontró expresión en el estudio histórico sobre el progreso de la mente humana, de Condorcet. Esbozó las diez etapas de transformación que la mente del ser humano había atravesado a través de diversos periodos de desarrollo, hasta su propia época. A principios del siglo XIX, Hegel se preocupaba por la dialéctica interna de la realidad, tanto en un contexto ontológico como histórico. En este momento también vinieron surgieron las doctrinas sobre el desarrollo social de Fourier, Saint-Simon y Augusto Comandante Karl Marx llevó este movimiento a la su expresión más realista en su manifiesto. Todo esto fue sólo preparatorio para un nuevo descubrimiento, cuya magnitud y efectos en la vida humana todavía no se han podido evaluar debidamente. Mientras se producían estos cambios en el modo de percepción humana y de estructura social, aparecían evidencias en los reinos de la geología y la paleontología, que indicaban que había una secuencia temporal en la formación misma de la Tierra y de todas las formas de vida sobre la Tierra. Finalmente, la conciencia occidental advirtió que las formas de vida anteriores eran de una naturaleza más simple que las formas de vida posteriores, y que las formas posteriores se derivaban de las formas anteriores. El complejo conjunto de manifestaciones de la vida no había existido desde el principio, a causa de algún acto externo divino de un Creador divino que habría colocado todas las cosas en su sitio. La Tierra, en todas sus partes y elementos, especialmente en sus formas de vida, estaba en un estado de continua transformación. El descubrimiento de esta existencia secuencia de la vida tuvo su primera expresión completa por con Darwin, en su origen de las especies, de en 1859. Después de Darwin, los físicos, en sus estudios sobre la luz y la radiación, llegaron casi simultáneamente a una comprensión del mundo infraatómico y de todo el sistema galáctico. Se obtuvo una comprensión tanto del aspecto microfásico como del macrofásico del mundo fenoménico, y la magnífica unidad de este universo se hizo evidente en su expansión espacial y su secuencia temporal. Un nuevo relato del universo, en su esquema básico al menos, comenzaba a estar disponible. Sin embargo, justo en este momento se produjo un cambio repentino en el modo de conciencia. El científico sacerdote profeta místico Teilhard de Chardin, de repente se dio cuenta de que la opacidad de la materia se había disuelto. Su ciencia, en última instancia, no consistió en captar de forma objetiva alguna realidad extrínseca a sí mismo, fue más bien un momento de comunión subjetiva en la que el ser humano se veía a sí mismo menos como un principio sabio conocedor, olímpico y aislado, que como un ser en el que el universo, en su dimensión evolutiva, tomaba conciencia de sí mismo. Así, se dio la secuencia de una toma de conciencia del desarrollo espiritual, desde el mundo bíblico al desarrollo mental de la Ilustración, al desarrollo social e histórico de los sociólogos, al desarrollo ontológico de Hegel, al desarrollo biológico de Guayace y Darwin, al desarrollo cósmico posterior de los físicos del siglo XX. La etapa final ha sido ver que el ser humano mismo no es un observador aislado de este desarrollo, sino que es parte integral de todo el proceso. De hecho, el ser humano ahora puede definirse como la última expresión del proceso del cosmos y de la Tierra, como el ser en el que el proceso de la Tierra cósmico-humana se vuelve consciente de sí mismo. Así, un nuevo relato de la creación ha evolucionado emergido en la comunidad científica secular, el equivalente en los tiempos modernos a los mitos de creación de la antigüedad. Este relato de la creación difiere de los relatos tradicionales de la creación tradicional en Eurasia, mucho más de lo que éstos se diferencian entre sí. Parece estar destinado a convertirse en el relato universal a enseñar a cada niño barra niña que recibe educación formal en la forma moderna en cualquier parte del mundo. La cosmología cristiana anterior. La comunidad de creyentes, catalizada ahora en torno a la redención, al principio deslumbrada por esta nueva visión del tiempo de desarrollo evolutivo, y luego frustrada por la incapacidad de lidiar con los nuevos datos, recayó sin entusiasmo en sus actitudes tradicionales. En los últimos siglos, la comunidad creyente no se ha preocupado por ninguna cosmología, antigua ni moderna, ya que la comunidad creyente tiene sus valores reales concentrados en el Salvador, en la persona humana y en la Iglesia creyente. Existe, de hecho, una cosmología superviviente en la que incluso el relato de la redención se lleva a cabo una historia tiene un papel y que, hasta cierto punto, todavía desempeña un papel en el relato cristiano. De acuerdo con este relato, el cosmos y cada ser en el cosmos, reflejan el divino ejemplar, considerado por Platón como el agatón, el bien, por Plotino como el uno, por los cristianos como Dios. Todas las cosas son hermosas en razón de esta belleza. La belleza suprema es la integridad y la armonía del orden cósmico total, como insiste santo Tomás una y otra vez. Esto requiere la perfección de cada parte, la relación adecuada de las partes entre sí, y la integración final de las partes en el conjunto. Por lo tanto, existe el amor de uno mismo, de los demás, luego del complejo cósmico total y, finalmente, el amor de Dios, que es la realidad eterna primordial en la que toda realidad encuentra su imagen eterna primordial. La mente humana asciende a la contemplación de lo divino al elevarse, a través de los diversos grados de ser, de las formas más bajas de existencia en la tierra, con sus montañas y mares, a las diversas formas de cosas vivientes, y así, al ser humano y a la conciencia, al alma. Y de la vida interior del alma, a Dios. Esta secuencia se describe de manera más hermosa en el simposium de Platón y en el soliloquio de Agustín, mientras meditaba y conversaba con su madre junto a la ventana. Así, Buenaventura pudo escribir sobre la reducción de todas las artes y ciencias a la teología, pues todas a su manera dependían de su relación con lo divino. Así también el viaje de Dante a través de las diversas esferas de la realidad hasta la visión divina en sí misma. La iniciación en los valores humanos y cristianos básicos fungía como iniciación también en esta cosmología. La espiritualidad cristiana fue edificada de esta manera. Los misterios del cristianismo formaban parte integral de esta cosmología. La dificultad con esta cosmología es que presenta al mundo como un complejo conjunto ordenado de seres que están relacionados ontológicamente como una imagen de lo divino, no presenta al mundo como un proceso continuo de emergeres en el que se da un vínculo orgánico interno de descendencia de cada realidad desde una realidad anterior. El impas. En sus roles funcionales, ni esta cosmología tradicional ni la nueva cosmología científica importan demasiado tanto, debido al cambio dado en la tradición religiosa occidental, de una mística centrada en la creación a una mística centrada en la redención. Esta mística cristiana centrada en la redención no tiene mucho que ver con ningún orden o proceso cosmológico, ya que en ella lo esencial es una redención que ocurre fuera del cosmos, a través de una relación personal con un Salvador, que trasciende todas esas preocupaciones. Incluso las experiencias místicas anteriores, de ascender a lo divino a través de los reinos de las perfecciones creadas, pierden importancia. Allí se crea un ambiente religioso acósmico y histórico, como respuesta dominante a la increíble experiencia de la Tierra y sus poderes demoníacos. Pero ahora, este excesivo énfasis redentor está en crisis. No puede dinamizar eficazmente la actividad en el tiempo, porque es un relato inadecuado del tiempo. El relato de redención se ha desarrollado aparte, ha separado, no sólo del relato histórico, sino también del relato de la Tierra. En consecuencia, ha surgido quedado como un poder aislado, que está siendo victimizado por la entropía. Si este es el callejón sin salida del lado de la comunidad creyente de Estados Unidos centrada en la redención, el callejón sin salida del lado de la comunidad científica secular, comprometida con un universo en evolución, es su compromiso con el ámbito de lo físico, hasta el punto de la exclusión de lo espiritual en el relato de la creación. Esta ha sido la posición dura, realista, el dominio de la racionalidad. Por lo tanto, el principio darwiniano de la selección natural no incluye ningún proceso psíquico o consciente, sino sólo una lucha feroz por la supervivencia, que da al mundo su variedad de formas y funciones. Debido a que este relato del proceso terrestre y cósmico, se volvió demasiado unilateral en su versión biológico-física, la sociedad que se apoya en esa visión también acaba siendo víctima de la entropía, expresada en un sinsentido creciente. No consigue ser un relato funcional, integral, adecuado. No debemos pensar que estas dos comunidades, ambas ahora en un estado de entropía, no se tienen en cuenta entre sí. Se expresan extensas cortesías, se ofrecen una amplia mutua cooperación. Las personas en las profesiones laicas científicas, así como en la manufactura moderna y las actividades comerciales, tienen un gran respeto por la dimensión religiosa de la vida. Pero esto es una dedicación extrínseca de su profesión o de su negocio a objetivos religiosos, o una simple forma de reverencia. Muchos son personalidades religiosas de intensa dedicación a los misterios salvadores de la fe que gastan tiempo y energía buscando que la fe prospere. Desean servir, aplicarse una disciplina espiritual. Los miembros de la comunidad religiosa tienen su propia estima por la integridad de quienes participan en actividades comerciales tecnológicas científicas. Estas fases de la vida tienen su consagración. La capacitación en las profesiones tienen lugar en las escuelas religiosas. Incluso domina el currículo. Entonces, ¿a qué tanto alboroto? La respuesta es que un acuerdo superficial no es la comunión profunda o la base de los valores cósmicos de la Tierra y de los humanos. Los antagonismos son más profundos de lo que parece. No ha emergido surgido todavía un relato integral, y ninguna comunidad puede existir sobrevivir sin un relato comunitario. Esta es precisamente la razón por la que la comunicación entre las dos es tan insatisfactoria. No han emergido valores sostenibles. Los problemas de los humanos no se han resuelto. La aventura humana no está dinamizada. Ambas tradiciones están trivializadas. Su unión extrínseca está aún más trivializada. La aventura humana permanece estancada en su impas. No se trata de una divina comedia. La visión platónica ya no tiene la emoción que tenía para Agustín, o para Buenaventura, o para Dante. Incluso cuando leemos a Platón, o Agustín, o Buenaventura o Dante, ya no tenemos la experiencia que ellos tuvieron. Sus supuestos no son los nuestros. El niño barra a que ingresa a la escuela y comienza sus estudios sobre la Tierra o sus estudios sobre la vida, no experimenta ninguna presencia luminosa. Esa enseñanza, que le permite al niño descubrir su lugar en el mundo del tiempo y el espacio, es uno de los momentos más importantes de la vida de la niña. Necesita un relato que abarque todo esto, y la escuela en la actualidad no puede proporcionar la mística que debería estar asociada con este relato. Incluso la escuela de orientación religiosa que sólo ha adoptado de manera extrínseca el sentido moderno de la Tierra no puede evocar esta experiencia en los niños. El relato no está completo, no tiene aspecto ni humano ni espiritual. Esto es especialmente significativo porque la escolarización del niño ahora cumple un papel en nuestra sociedad similar al papel de las ceremonias de iniciación en sociedades antiguas. La sociedad secular no ve el significado espiritual, luminoso de su propio relato, mientras que la sociedad religiosa rechaza el relato porque se presenta sólo en su aspecto físico, material. El proceso de creación ha sido sublimado por la presencia del proceso de redención. La totalidad de lo luminoso ha quedado subsumida en la experiencia de la redención. Todos los valores son valores redentores. Sin embargo, como hemos visto, estos valores se han vuelto no funcionales en las dimensiones más grandes de la comunidad humana. Y debido a que son disfuncionales en la comunidad en general, se han vuelto disfuncionales para el individuo. De ahí la necesidad de establecer una comprensión más profunda de la dinámica espiritual del proceso de la Tierra y del cosmos, dentro de la cual funciona el proceso de redención. Desde la investigación empírica de lo real, se ha vuelto cada vez más claro que desde su inicio en el sistema galáctico hasta su expresión terrenal en la conciencia humana, el universo lleva dentro de sí una dimensión tanto psíquica así como física. De lo contrario, la conciencia humana emergería de la nada y no encontraría un lugar real en la historia cósmica. El humano sería una añadidura, o una intrusión. Hasta ahora, sin embargo, las personalidades orientadas espiritualmente han estado satisfechas porque esta división proporciona al ser humano una calidad superior y sobrenatural. Y el científico también está satisfecho, ya que esto lo deja libre para estructurar su mundo de medidas cuantitativas sin el problema de la conciencia humana. Por lo tanto, tanto el científico como el creyente tienden a mantener sus propias posiciones fuera de una comprensión profunda del proceso de la Tierra como tal. Ninguno parece estar mirando la realidad que tiene por delante, de lo contrario, sería evidente que el proceso cósmico terrestre humano requiere, desde el principio, tanto una fase física como una fase psíquica. Tan pronto como se reconoce esto, y la historia del universo se presenta en su forma íntegra, con sus dos dimensiones, el mundo adquiere un nuevo rostro, un nuevo mundo tanto para la comunidad científica como para la comunidad creyente. Una vez más, un mito cosmológico universal se impone en la comprensión del universo y de su dimensión humana. Taylor de Chardin logró dar a este relato integral la expresión más completa hasta entonces lograda. La historia La historia del universo es la historia de la emergencia de un sistema galáctico, en el que cada nuevo nivel de ser, emerge a través de la urgencia de la autotrascendencia. El hidrógeno, a una temperatura de algunos millones de grados de calor, emerge como helio. Después de que las estrellas toman forma como océanos de fuego en el cielo, pasan por una secuencia de transformaciones. Algunas explotan en el polvo estelar, del que el sistema solar y la Tierra toman forma. La Tierra entrega una expresión única de sí misma en sus estructuras rocosas y de cristales, y en la variedad y esplendor de sus formas vivientes, hasta que el ser humano aparece como el momento en el que el universo que está desplegándose en despliegue se vuelve consciente de sí mismo. El ser humano emerge no sólo como terrícola, sino también como telúrico, terrestre. Lleva el universo en sí mismo, en su ser, igual como el universo lo lleva a él en su ser, en su proceso. Los dos tienen una copresencia total entre sí. Si bien esta visión integral es algo nuevo, tanto para el científico como para el creyente, ambos se están volviendo gradualmente conscientes de esta nueva visión de la realidad y de su significado para el ser humano. Podría considerarse una nueva experiencia reveladora, con valor revelatorio. Debido a que estamos entrando en una era mítica nueva, no es de extrañar que se esté produciendo una mutación en todo el orden humano terrestre. Surge un nuevo paradigma de lo que es ser humano. Y esto es lo que resulta tan emocionante, tan doloroso y tan perturbador. Un aspecto de este cambio afecta al cambio en las relaciones tierra-seres humanos, ya que el ser humano ahora en gran medida determina el proceso de la Tierra, que en otro tiempo lo determinó a él. De una manera más integral, podríamos decir que la Tierra, que se controlaba directamente en el periodo anterior, ahora en gran medida se controla a sí misma a través del ser humano. Creación de valores. En este nuevo contexto, surge la pregunta del lugar de los valores, de cómo se determinan y cómo se transmiten. Primero se puede decir que, antes, los valores existían en la perfección de la imagen terrenal, que reflejaba un logos eterno en un mundo de naturalezas fijas. Ahora, los valores están determinados por la sensibilidad del ser humano para responder a las urgencias creativas de un mundo en movimiento, en despliegue. La secuencia de transformación va en la dirección de una diferenciación creciente, una subjetividad cada vez más profunda, y una comunión cada vez más integral dentro del orden total de lo real. El científico mismo a menudo de un modo desconocido incluso para sí mismo se siente atraído por la seducción mística de la comunión con el proceso de creación emergente. Esto no sería posible a menos que fuera una llamada de sujeto a sujeto, sino fuera una tendencia hacia la total autorrealización de parte del científico. Su gusto por lo real es lo que le da a su trabajo una calidad admirable. Desea experimentar lo real en su aspecto material, opaco, material, y responder a ello estableciendo una interacción con el mundo que hará avanzar el proceso total de la Tierra y del ser humano. Si la exigencia de objetividad y el aspecto cuantitativo matemático de lo real han llevado al científico en el pasado a descuidar la objetividad y el aspecto cualitativo luminoso de lo real, esta subjetividad o interioridad se ha convertido ahora en condición para que pueda cumplir su tarea histórica. El acontecimiento más notable dentro de la ciencia en los últimos años, sin embargo, ha sido el crecimiento manifiesto de su conciencia de la dimensión físico-psíquica integral de la realidad. Posiblemente, la comunidad científica está más avanzada que la comunidad religiosa en la aceptación de las dimensiones totales del nuevo relato. Ha aparecido una abundante literatura interpretativa que proporciona una descripción fascinante, humanamente comprensible, del universo, del surgimiento de la vida, de la aparición del ser humano. La comunidad de creyentes centrada en la redención está despertando lentamente a este nuevo paradigma, a este nuevo contexto de comprensión. Hay miedo, desconfianza, incluso una profunda aversión a la Tierra y todos sus procesos. Es probable que ningún seminario teológico católico de Estados Unidos tenga un curso bien planteado y actualizado sobre la creación, tal como se concibe y se experimenta actualmente, mientras que esos seminarios tienen una larga lista de cursos sobre la redención, soteriología, cristología, eclesiología, sacramentos, gracia, ministerio pastoral, y otros concernientes a la redención y la ayuda que presta al ser humano para trascender el mundo. Hace algunos años, una encuesta publicada en la revista Science, reveló que los católicos calificaron como los más bajos de entre las tradiciones religiosas del país en cuanto a su número de científicos. Aunque esto ha sido discutido en sus detalles, es probable que sea certero en su conjunto. Sin embargo, tal situación no puede durar mucho tiempo, ya que el nuevo sentido de la Tierra está surgiendo también en la comunidad creyente. La Tierra ya no va a permitir ser ignorada, ni aguantará mucho tiempo tolerando que la sigan despreciando, descuidando o maltratando. La dinámica de la creación, una vez más, está exigiendo que se le preste atención, de una forma desconocida durante siglos por el cristianismo ortodoxo. Identificando valores. Al identificar los valores en esta nueva situación, surge un nuevo tipo de dificultad. Incluso cuando se tiene capacidad de sintonía con las dinámicas internas del proceso de la Tierra, se da una cierta dislocación, debido a las directivas claramente establecidas en un paradigma anterior sobre lo que es ser humano. A pesar de que este paradigma ya no sirve para tratar con los problemas más básicos del presente, se da la tendencia a continuar resolviendo los problemas a partir de aquel viejo paradigma, en lugar de esforzarse por cambiar de paradigma, como la mejor manera de tratar los problemas. Las normas básicas del paradigma nuevo son la diferenciación continua, la subjetividad y la comunión. En lo que respecta a la diferenciación, parece que una de las intenciones primordiales del proceso de la Tierra es producir una variedad en todas las cosas, desde las estructuras atómicas del mundo viviente en su aspecto vegetal y animal, hasta en el emerger de lo humano, donde los individuos difieren entre sí más ampliamente que en cualquier otro ámbito de la realidad conocida. Es el caso no sólo de los individuos, sino también de las estructuras sociales, y los periodos históricos del desarrollo del ser humano. Por lo tanto, la ley de la diferenciación es de primordial importancia para la apreciación de todo el proceso de la Tierra. No puede haber duda de que este es el aspecto principal del nuevo relato que se está escribiendo, la forma en que esta diferenciación tuvo lugar en el tiempo y el espacio para producir tal diversidad de manifestaciones. Aquí hay un primer valor fundamental, el valor indestructible e inherente del individuo. Pero aquí también se da la dificultad en el orden humano, pues no existe un modelo absoluto para el individuo. Tal realización personal implica un esfuerzo creativo único. En respuesta a todas esas fuerzas interiores y exteriores que influyen en la vida individual. Así también, en cada época histórica y en cada configuración cultural, es necesario crear una realidad para la cual, nuevamente, no hay un modelo adecuado. Esta es precisamente la dificultad de Estados Unidos, una dificultad para la que no hay una respuesta completa, sino sólo un esfuerzo de comprensión hacia ella. En cada momento, simplemente, debemos ser lo que somos, y estar abiertos a una vida más amplia. Después de la diferenciación, el valor más importante es, con mucho, la subjetividad, la interioridad. Cada ser tiene su propio interior, su ser, su misterio, su aspecto luminoso. Privar a cualquier ser de esta cualidad sagrada es quebrar el orden total del universo. La reverencia será total, o no será reverencia en absoluto. El universo no viene a nosotros en pedazos, como un individuo humano no se presenta ante nosotros con alguna parte de su ser. La conservación de la sensibilidad hacia esta realidad profunda ha sido considerablemente alterada en estos dos siglos pasados de análisis científico y de manipulación tecnológica de la Tierra y sus energías. Durante este periodo, la mente humana ha vivido amarrada por los lazos más estrechos que jamás haya experimentado. Perdimos el vasto mundo mítico, visionario y simbólico, con sus cualidades luminosas omnipresentes. Debido a esta pérdida, el ser humano hizo su aterrador asalto a la Tierra con una irracionalidad asombrosa, enorme, mientras nos aseguraban que este era el camino hacia un mundo mejor, más humano, más razonable. Tal tratamiento hacia el mundo físico externo, privado de la subjetividad, no podría durante mucho tiempo dejar de afectar también al ser humano. Así, tenemos la paradoja más llamativa de todas, el ser humano, como un ser libre, inteligente y luminoso, negando estas cualidades tan interiores, con su propia mente objetiva de razonamiento, y subvirtiendo su propia racionalidad. Finalmente, esto ha comenzado a cambiar, y la realidad y valor de la dimensión interior, subjetiva, luminosa de todo el orden cósmico, está siendo apreciada de nuevo como la condición absolutamente básica para que el relato tenga algún sentido. Si el primer tema del relato es la diferenciación, el segundo tema es el creciente despertar de la conciencia interior. El tercer tema determinante del nuevo relato es la intercomunión del universo dentro de sí mismo, y de cada una de sus partes con el todo. Cada partícula atómica está en comunión con cada átomo de la vasta red del universo. Esta red universal de relaciones es lo que primero afecta a la conciencia recién despierta del ser humano, desde siempre. Si el relato más amplio del proceso mundial es la narración de la diferenciación y de la subjetividad, también lo es la historia de la profundización de la comunión en todos los niveles de la realidad. Es una comunión intensa dentro del mundo material, que permite que la vida emerja. El ser viviente es más diferenciado, con mayor subjetividad y más comunión intensiva dentro de sí mismo y con su entorno. Todos estos factores se multiplican y alcanzan una nueva escala de magnitud en el ámbito de la conciencia. Allí se da un modo supremo de comunión dentro del individuo, dentro de la comunicación humana, y dentro del complejo tierra barra ser humano. El aumento de la capacidad de diferenciación es inseparable de esta capacidad de comunión. En conjunto, esta distancia y esta intimidad establecen las normas básicas del ser, de la vida, del valor. Es tarea de nuestras generaciones presentes y futuras el desarrollar esta capacidad de comunión en niveles nuevos y más abarcadores. Transmitiendo valores. Al pasar ahora de la creación e identificación de valor a la transmisión de valores, primero debemos observar que ya no tenemos las técnicas de iniciación funcional con las que la visión y los valores de las generaciones anteriores fueron transmitidas a las generaciones posteriores. Pero sigue siendo permanentemente necesario ayudar a la generación siguiente a asumir el papel que le corresponde en el proceso continuo de la aventura evolutiva de la Tierra. En el ámbito de los humano, la educación debe proporcionar lo que el instinto suministra en el ámbito prehumano. Se necesita un programa para ayudar a los jóvenes a identificarse en las dimensiones integrales del espacio y el tiempo. Esta tarea fue más fácil en la época del Timeo, cuando la Tierra se veía como una imagen del Logos Eterno. En un mundo con una cosmovisión así, Santo Tomás pudo escribir su summa teológica, que luego podría resumirse en forma catequética y enseñarse a las siguientes generaciones. Ahora se requiere una nueva forma de entender los valores. La summa que se está escribiendo en este momento es la historia del universo, en sus fases cósmica, terrestre y humana, ya que ahora está emergiendo en la conciencia. En esta historia, el desarrollo humano ha pasado por una fase primordial dominada por su carácter tribal, por una fase civilizacional de sociedades masivas, y una fase tecnológica en la que se hicieron los nuevos descubrimientos. Ahora se está llevando a cabo una fase luminosa de integración del proceso de la Tierra. Es de suma importancia que la próxima generación tome conciencia de esta historia más grande aquí resumida y de los valores luminosos, sagrados, que han estado presentes en la secuencia en expansión de la existencia del mundo. En este contexto, todos los asuntos humanos, todas las profesiones, ocupaciones y creaciones del ser humano, adquieren su significado precisamente en la medida en que refuerzan este mundo emergente de comunicación subjetiva, dentro del rango total de la realidad. En este contexto, la comunidad científica y la comunidad religiosa encuentran un fundamento común. Es posible observar las limitaciones tanto de la retórica de la redención como de la retórica científica. Un lenguaje nuevo, más integrador, sobre el ser y los valores puede emerger. Yo ofrecería algunas observaciones en conclusión. Dentro de este relato, se puede establecer una estructura de conocimiento con su significado humano desde la física del universo y la química, a través de la geología y la biología hasta la antropología, y así sucesivamente, hasta una comprensión de toda la amplitud del esfuerzo humano, desde el lenguaje, la literatura, el arte, la historia, y la religión, a la medicina y el derecho, a la psicología y la sociología, la economía y el comercio, y así, a todos aquellos estudios en los que el ser humano cumple su papel en el proceso de la Tierra. En todos estos estudios y en todas estas funciones, los valores básicos dependen de su sintonía con el proceso de la Tierra. Dañar a la Tierra es dañar al ser humano, y arruinar la Tierra es destruir a la humanidad. En segundo lugar, sólo hay posibilidad de descubrir un relato funcional para la sociedad estadounidense, o para la comunidad humana, mediante el descubrimiento de un relato funcional sobre el proceso de la Tierra-Cosmos. Si en el pasado la cultura de Occidente y la religión occidental fueron un camino de sentirse los elegidos y los diferentes frente a los demás y frente a la Tierra, el camino actualmente tiene que ser un camino de comunión íntima con la comunidad humana más amplia y con el proceso integral de la Tierra-Cosmos. En tercer lugar, el estado de ánimo básico para el futuro debería ser la confianza en la revelación continua que tiene lugar en y a través de la Tierra. Si la dinámica del universo, desde el principio, dio forma al curso de los cielos, iluminó el Sol y formó la Tierra, si este mismo dinamismo dio origen a los continentes, los mares y la atmósfera, si despertó la vida en la célula primordial y luego la hizo florecer en una variedad innumerable de seres vivos, y finalmente hizo surgir al ser humano y lo guió de manera segura a través de milenios turbulentos. Es razonable creer que este mismo proceso de guía es precisamente lo que ha despertado en la humanidad su comprensión actual de sí misma y de su relación con este maravilloso proceso. Sensibilizados con esta guía, podemos tener confianza en el futuro que aguarda a la empresa humana. En cuarto lugar, a través de esta historia se establece el nuevo paradigma de lo humano. Con su apoyo podemos despertarnos por la mañana y saber dónde estamos. Podemos responder las preguntas de nuestros hijos. Podemos interpretar el sufrimiento, integrar el conocimiento, orientar la educación. Podemos conseguir un ambiente en el que la vida pueda funcionar de una manera llena de sentido.